Lo del palmo sabe mi nombre por gusto Saben de lo que disgusta La coca que me gusta Y su manera me asusta Oye esa puta me quiere Gaste billetes de cine No se olvida de mi Me gusta mi vida de trapper Me gustó mi vida de MC Galletazos a secas Todos esos son fecas Galletazos a secas Todos esos son fecas Son fecas Todos esos son fecas Envidian mi mierda Todos esos son fecas Envidian mi mierda Rappin' the food Purita coca la de Perú El dinero es mi vicio Reinicio el CPU En son de Yahoo Ua, ua Solo disfruta Ya no me buscan De frente la chupan ¿Dónde están? ¿Dónde están? Droga Sin cortar Superstar Hue La Superman Te puedo bajar de tu nube pa' 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 Ya que Deja de hablar Este es mi bando Salve de lo que hablo Otra contrapando No es traza en mi rango No es traza en mi rango No, 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 no Feca, feca, feca No es traza en mi rango No es traza en mi rango No, 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 no Ulguinereta En la Ja Ma, 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 feca To' esos son fecas To' esos son fecas To' esos son fecas Envidian mi mierda To' esos son fecas Envidia a mi mierda Envidia a mi mierda